Hola, yo soy Mai Sunshine y esto es LCS Flash. Iniciamos la etapa de playoff con el enfrentamiento entre TSM y EveryGenesis y LG, quienes nos llevaron al quinto juego. Y aunque empezó muy fuerte TSM, fue finalmente Revenge junto con su Pentakill quienes levantaron el envío anímico para que fuese finalmente EveryGenesis y LG quienes asegurase la serie. Durante el enfrentamiento de Team Liquid vs. Energy, fue Energy quien se mostró sumamente empoderado quedándose con las dos primeras victorias. Y aunque Team Liquid se aseguraba el tercer juego, no fue suficiente para arrebatarle la victoria a Energy quienes terminaron cerrando la serie con un sólido 3-1 pasando por el bracket superior. El sueño de los equipos por llegar a Worlds 2023 aún sigue en marcha. Esta será una super semana ya que tendremos cuatro días de partidas. El jueves y viernes lucharán a muerte súbita los equipos que se encuentran en el bracket inferior. TSM vs. Dignitas, Team Liquid vs. 100TIF. El sábado y domingo veremos en la grieta a los contendientes del bracket superior, Clowney vs. Evil Geniuses y Golden Guardians vs. Energy. Así que ya sabes, marca tu calendario y no te pierdas ni nada de la LCS en español por los canales de la LLA. Eso es todo por ahora.